El Carnaval de Concordia 2020 lo vivís en Radio Zona. Radio Zona, Carnaval 2020. Macarena Sánchez, bastonera de Imperio 2020, bienvenida. Hola, un gusto, buenas noches. Con un poquito de viento que nos afecta por ahí por el momento. Es complicada la noche para salir con lo que es el traje, el tocado y eso, pero vamos a ver, a ver si el tiempo nos acompaña para dar lo mejor toda la comparsa y que la gente lo disfrute más que nada. Contanos cómo ha sido el trabajo de preparación a lo largo del año, del ensayo con el bastón. Es un laburo interesante que me imagino que lleva bastante tiempo para adquirir esa destreza. Sí, sí, lleva tiempo lo que es el bastón, lo que es el traje también. Me estuve preparando con la ex bastonera de Imperio. Ella me ayudó muchísimo, que le agradezco mucho. Y sí, sí, lleva un tiempito de preparación bastante largo. ¿Cuánto tiempo saliendo en Carnaval? Siete años con este, sí, hace banda. ¿Siempre en Imperio? Siempre en Imperio, obviamente, sí, sí, sí. ¿Y qué nos podés contar respecto de la evolución de la gente? ¿Qué te ha dicho de estos dos desfiles anteriores? La verdad que lo que fue la segunda noche se sintió mucho el acompañamiento de la gente. Cómo te transmitían esas ganas de seguir bailando y que le encantaba la música, que se copaban. Y eso es lo más lindo porque es lo que más te incentiva a seguir en la manga y terminarla como empezaste. ¿Expectativas para lo que sigue, para las siguientes noches? Seguir rompiéndola como hasta ahora, que toda la comparsa entera y que Dios nos bendiga a todo Imperio y que salga todo espectacular. Maca, muchas gracias, feliz carnaval. Muchas gracias a ustedes, un beso. Radio Zona es carnaval dos mil veinte.